Vale chicos, si no lo sabéis, en el día de ayer se produjo una mini actualización en la cual tocaron varias armas Balanceo de armas retocado a mitad de temporada A mitad no, o sea, al principio, porque es que de verdad ha sido comenzar la temporada y meter un parche con algunos arreglos en algunas armas Que os voy a contar a continuación, flipante todo Eso sí, no olvides suscribirte crack, déjate un linkazo, que es gratis O sea, tú le das al botón y es gratis Y ya pues te suscribes y te enteras de todo acerca de Colodioti Mobile Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos Eh, resulta que han tocado tres armas, vale, vamos a ir de principio a fin No vamos a ir de fin a principio, loco El caso es que la primera arma que han tocado es la asbal Y menos mal, menos mal chicos, porque de verdad os voy a ir leyendo porque sinceramente la asbal tenía un retroceso increíble, impresionante Eso era infumable, no había quien cogiera una asbal y diera tres balas sin que se fuera el arma a tomar por cul... Entonces voy a contaros qué es lo que han metido en cada cosa, qué es lo que han mejorado, qué es lo que han empeorado en cada arma Son tres armas, la primera de ellas es la asbal, así que vamos a comenzar Bien chicos, asbal, velocidad de bala mejorada, optimizó el retroceso del arma de fuego y mejoró la estabilidad O sea que estabilidad y retroceso de lo que es la asbal mejorada en su versión base, vale O sea, no vamos a ponernos a meterle accesorios ni nada, esto es en su versión base La estabilidad ha sido mejorada, la verdad es que la asbal se iba un montón chicos O sea, no sé qué me contaréis vosotros si la habéis probado antes de la mini actualización de ayer Pero es que la asbal no había por dónde cogerla Y oye, no mata mal, eh, mejora el alcance del arma de fuego El alcance del asbal también ha sido mejorado O sea que ahora harás el mismo daño a un poquito de más alcance, vale Ajustado el aumento de la posición Eh... es verdad que esto está traducido del chino al inglés y del inglés al español O sea que flipa, flipante Aumento de la emisión de balas disparadas desde la cintura del arma de fuego, vale Desde la cadera O sea que ya te digo yo que la asbal ahora tiene una mejora significativamente en todos los sentidos O sea, desde cadera, a largo alcance, estabilidad y retroceso La asbal yo la he probado y significativamente ha mejorado un montón Os dejo un videito ¿Malen? ¿En dónde? ¡No oi! No oi Las enemigos están en la lista Estoy herido Estas tesoritas están eliminados Los enemigos han disparado o sea que vienen ¿Me han respao'o detrás? ¿Pero si acabo de matar a ese? ¿Pero si acabo de matar a ese? Chicos, la siguiente arma que han mejorado es la QQ9 y es que sí La han mejorado y bastante Ayer mismo creamos una clase Que eso lo tengo que subir al canal en un vídeo aparte Porque eso lo tiene que ver el mundo Vaya clase que nos creamos ayer en el directazo Rompe que flipas Chicos, vamos a ver Mejora la gama de armas de fuego Mejora la precisión y el control de retroceso De los disparos a la cintura O sea, de cadera Y con la mira, ¿vale? Aquí pone y al espejo Pero el espejo traducido significa con la mira puesta, ¿vale? O sea, cuando estás apuntando Así que la mejora de precisión y el control de retroceso Mejorado, tanto de la cintura como apuntando Elimina la atenuación de daño del brazo ¿Qué significa esto? Que antes hacía 23 de daño en el brazo Y 25 en el pecho Ahora hace 25 en el brazo Y 25 en el pecho Aumentar la velocidad de recarga táctica A 2,3 O sea, cuando tú estás utilizando la QQ9 Y lo dejas de 30 balas Lo dejas en 15 Y te pones a recargar Va a durar ahora 2,3 Ha aumentado la velocidad de recarga O sea, que ahora recarga más rápido Cuando te queda la mitad de las balas O alguna que otra bala en el cargador Cuando las balas se gastan completamente La velocidad de recarga del almacén vacío Sería a 2,7 segundos, ¿vale? Tienes que tener en cuenta también, chicos Que hay veces que la animación de recarga Tarda más de lo que en realidad tarda en recargar No sé si me estoy explicando El caso es que muchas veces tú vas a recargar Y si tienes un PvP ahí todo cercano Y quieres apuntar todo rápido Hay veces que apuntas y ya está el arma recargada Pero todavía está haciendo la animación Así que tened cuidado con eso Hay un vídeo del Vene Que explica perfectamente el tema de las recargas Os lo recomiendo un montón Echadle un vistazo al canal del Vene Que lo explica perfectamente Todo el tema de las recargas, ¿vale? Aumenta la velocidad de movimiento Aumenta enormemente la velocidad de elevación del espejo Os explico, no temáis Aumenta la velocidad de movimiento Cuando tú estás utilizando el arma, ¿vale? O sea, que te mueves más rápido Esto de base ya Aparte de que tú le metas a lo mejor Un láser táctico o lo que sea Aumento de la velocidad de movimiento O sea, esto también lo vas a notar un poquito Cuando tú vas andando corriendo con el arma Pues el movimiento como que mejoró un poquito, ¿vale? Aumenta enormemente la velocidad de elevación del espejo Esto es, aumenta lo que es el apuntado del arma Pues ahora apunta más rápido, ¿vale? O sea, que significativamente mejorada la QQ9, chicos Sinceramente, ayer creé dos clases La primera me gustó mucho Seguramente os deje un clip ahora Pero es que la segunda la tengo que subir en un vídeo aparte Yo lo siento, pero es que eso es una pasada de clase Ahora mismo os voy a dejar la primera clase que cree Y para nada mala Creo que estaba tocado, ¿eh? Porque si no estaba tocado tenemos un problema Y ese también Estaba tocado Si no tenemos otro grave problema Y ahora todo cambio Ey, que me salta Le gusta que... Le gusta saltarme, ¿eh? Le gusta saltarme encima Vale Vamos a cubrir esto un poquito Tiene el cañón más largo, pero aún así Pero de vez en cuando Tengo ansiedad por no... No, 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 no No me... Me gusta Keep going Me gusta saltarme Tiene el cañón más largo, pero de vez en cuando No puedo ir a los... Tiene el cañón más largo, menos solos Vamos a mover Tiene el cañón más largo, menos solos Seleccioné el cañón más largo Me gusta saltarme Lleguen más largo Me gusta ganar Tiene el enemigo en el cañón más largo Me gusta ganar ¿Podéis coger A o algo? ¿Qué vamos a hacer? Tengo miedo. Dejadme vivir. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Y ahora todo cambió! ¡Para la botella! ¡Vamos! De cadera, de cadera, de cadera. ¡A vos! ¡Hostia! Sentir gun spotted. Objetivo casi completo, mantendránlo. Sentir gun sentir gun enemigo ha sido destruido. Le van a hacer la triple por lo que veo. Wow, de caderita. Funciona guay. Vale, ven por aquí. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Chicos, chicos, vamos con la tercera arma. ¿Cuál es el arma más rota ahora mismo en Call of Duty Mobile? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el arma más rota para ti? Podría ser la DRH, podría ser la SM, podría ser la QXR, pero no. El arma más rota ahora mismo es la Manowar. Pues la Manowar se ha llevado un nerfeito. A ver, chicos, la Manowar ha nerfeado lo que es el silenciador enorme y el silenciador monolítico. Vamos a hablar de eso. Reducir la precisión de la emisión de tiros a la cintura. O sea que ahora, cuando vayas a tirar de cadera, digamos que la precisión, que tendrá un poquito de menos precisión, básicamente. Tendrá más dispersión la bala. No darás tantas balas como antes. Ajustes de accesorios. Silenciador integrado, que esto básicamente es el silenciador monolítico. Eliminado el efecto negativo de ralentizar la velocidad de movimiento del espejo, que esto es del apuntado, del movimiento cuando estás apuntando. Eliminado el efecto negativo. Cuando tú vas a apuntar con el arma, lo que es la transición entre que estás normal y apunta, eso ha sido aumentado, ¿vale? O sea, el tiempo de apuntado ha aumentado. Y además ha sido aumentado en un 7%. El tiempo de elevación de la mira, o sea, se ajusta a 12% en el tiempo de elevación, ¿vale? A más 12% en el tiempo que tú vas a apuntar. La verdad es que se nota, pero yo ayer creé en el directo una clase en la cual eliminaba por completo todo este tiempo, todo este aumento de tiempo de apuntado, ¿vale? Así que ahora os voy a dejar un videito en el que lo vais a ver. Silenciador enorme, chicos. Atención porque aquí es donde se ha llevado la gorda. Eliminar la ganancia de control de retroceso vertical, ¿vale? El silenciador enorme tenía tres parámetros positivos. Uno era el silenciador como tal, otro era el alcance de daño y otro era el retroceso, o sea, lo que es el retroceso vertical que tenía un tanto por ciento en positivo para que te quitara retroceso vertical. Pues eso ha sido eliminado. Ahora no tendrá más control de retroceso vertical con el silenciador enorme. Eliminar la ganancia de control de retroceso vertical. Aumentar el tiempo de apertura, ¿vale? O sea, el tiempo que tú tardas en apuntar con la mira. Aumente el tiempo de apertura del espejo más 16% del tiempo de elevación de la mira ajustado a 22% del tiempo de elevación de la mira. O sea que del 16% pasamos al 22%. Tampoco es tanto, pero oye, se nota. Tú vas sumando pequeñas cosas que os voy diciendo y al final el arma pues apunta un poquito, tú sabes, ¿eh? No sé yo hasta qué punto ahora merece la pena meterle un silenciador enorme o incluso un silenciador monolítico. Pero bueno, como os digo, os voy a enseñar ahora una clase en la cual intento solventar todas estas carencias que tiene el nuevo nerfeo que le han metido a la mano. Aumentar la velocidad, cambio de velocidad, más 2% más 3% ajustado a la velocidad de movimiento. Aumento del tiempo de apertura de menos 10% a menos 5% el tiempo de apuntar con la mira, ¿vale? Eso significa que ha empeorado del menos 10 al menos 5, o sea que ahora tarda más en apuntar. Aumente el control de retroceso vertical más 6% de retroceso vertical ajustado a más 7,8% de retroceso vertical. Así que de un 6% que teníamos en negativo, ahora tenemos un 7,8% de retroceso vertical en lo que son los parámetros en negativo de color rojo, ¿vale? Así que todo ha sido nerfeo para accesorios, para accesorios de la Manowar. Así que bueno, podríamos evitar estos accesorios, podríamos ponerle otros. Vamos a ver una clasecita que yo he creado para la Manowar que no está nada mal y solventa, ya os digo, la mayoría de accesorios que han nerfeado. Chicos, os dejo con la partidita. Eso sí, me voy a despedir ya porque os voy a dejar con la partidita y yo ya me voy a tomarme un café. Os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. Es que no puede ser, ¿eh? No, no puede ser. No sé ni qué hago con mi vida, tío. Y todavía seguía quedando, gente, ahí. Es que el respawn está muy roto, tío. El respawn está... ¡Madre mía! Pero meteros en el... Mirad eso, mirad eso. ¡Hostia, los respawn están muy rotos, van a tirar! ¡Ese chaval! ¡Ahí te vas a quemar! ¡Ah! Vale, creo que están saliendo todo el mundo. ¿Ya? Y no sabes por dónde te van a... ¡Ay! ¡Suscríbete!